El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, aquí estamos, para hacernos la vida mejor, para intentar cumplir nuestros sueños, para luchar por ellos, para formarnos todos los días sueños distintos y para ayudarle a nuestros hijos o enseñarles a que cumplan sus propios sueños. A todos los soñadores que están ahí, frente a la pantalla, hoy, un saludo muy especial, gracias por conectarse, por cumplir esta cita que tenemos todos los días en nuestro paso a paso. ¿Qué más, Moni? Hola, León, hola a todos, bienvenidos, gracias por estar nuevamente ahí. Yo por lo pronto puedo decir que estos cuatro años de paso a paso, haberlo creado, dirigido, estar aquí, al frente, todos estos 809 programas, ha sido sueño cumplido. ¿Cuántas veces te soñaste paso a paso? Hace tanto tiempo, sí, yo tenía la idea hace mucho, pero no sabía como por dónde, como hasta que cuajó, cuajó y aquí estamos. Y a veces llega uno a los sueños sin haberlo soñado propiamente, pero los sueños de otros también se convierten en sueños propios y eso hace también más bonitos los sueños, más realizables además y más interesantes. Pues ese es nuestro tema de hoy, la pedagogía de los sueños, que va mucho más allá de eso propiamente. Cuántos soñamos nosotros como padres, qué soñamos para nuestros hijos, qué soñamos nosotros como personas, qué soñamos como familia. Sabemos cuáles son los sueños de nuestros hijos. Hemos cumplido nuestros propios sueños, hemos renunciado a nuestros propios sueños, seguimos trabajando por ellos, todos los días nos hacemos en la cabeza nuevos sueños. Pues ese va a ser nuestro tema de hoy y ustedes están invitados a participar. Si usted ha soñado alguna vez en que enmarcara paso a paso y que le conteste, pues hoy puede hacerse ese sueño realidad también y puede contarnos cuál es su sueño, cuál sueño ha realizado, cuál es el sueño de su hijo que quisiera realizar. O que los niños nos llamen también y nos cuenten cuál es su propio sueño, 301-786-9174. Le recordamos, tenemos esta semana una línea diferente a la tradicional, 301-786-9174. Ahí se pueden comunicar con nosotros hoy en paso a paso. Así es, muchas veces nosotros como papás de manera inconsciente frustramos los sueños de los hijos cuando anulamos sus grandes pensamientos, aterrizándolos como al pensamiento de adulto. No sé, mamá, yo cuando sea grande voy a ir a Marte. Sí, mi hija, sí. Sí, sí, que es. Yo también te amo mucho. Yo también te amo mucho. Lo importante es que hay salud. Exactamente. Y eso va calando, desvía la atención, desvía el foco de ese niño que soñó con ir a Marte. ¿Y qué tal si lo apoyamos? Y desde el principio le decimos, chévere, me llevas, yo te acompaño, qué rico, voy a vivir muchos años para que cuando hagas ese sueño realidad, yo esté ahí para acompañarte, para grabarte, para verte por televisión, no sé, desde el lenguaje, desde el lenguaje podemos empezar a hacer posibles los sueños de los hijos o por lo menos a motivarlos para que se cumplan, para que los cumplan, para que no nos pase seguramente como a muchos que nos quedamos en sueños que se convirtieron en ideas. Y ahí están. Ay, sí, yo algún día soñé, yo algún día me imaginé, pero no. Y eso, Mónica, tal vez creería uno, somos de una generación donde, bueno, la motivación personal, tantas cosas, han cambiado un poco esa manera de pensar. Claro, generaciones anteriores era, ¿cuál soñar? Trabaje, mío, que lo que necesitamos es conseguir plata para vivir. Pues sí, esa es nuestra invitación hoy. Antes de irnos con el video, que es más o menos de pañuelo, creo que hace mucho ya lo habíamos visto acá, pero tenía que estar hoy, avisos parroquiales. Lo primero es que está vigente nuestro concurso de Instagram para que participen por la paleta de maquillaje de Amorosa que nos trajo Forever Mom. Sí, esta no es bloguera, pues es una cuenta de Instagram, la maquilladora de Sebastián Yatra, que estuvo aquí compartiendo su historia de vida real y nos trajo ese regalo. El sorteo lo haremos mañana, así que todavía tienen tiempo de buscar la imagen de Amorosa en arroba pasoapasotv y participar. Lo siguiente es que ayer que estuvimos hablando del foro contra el abuso sexual infantil, yo los protejo y tú, pues les anunciamos que esto será entrada libre, pero con inscripción previa. Y la inscripción, pues deben hacerla a través de la página www.medellin.gov.co slash tejiendo hogares o simplemente ingresan a las redes sociales, al Facebook de tejiendo hogares, arroba tejiendo hogares y ahí en el perfil van a encontrar el link para ingresar y hacer la inscripción. También está en el perfil de paso a paso el link, simplemente lo tocan y de inmediato los lleva allí a inscribirse. Yo los protejo y tú, el primer día está dirigido a la comunidad en general, pero recuerden, aunque es entrada libre, deben inscribirse porque los cupos se agotan la programación. También la pueden consultar allí nuevamente, ayer la mencionamos, pero pues para que tomen nota, no deben ir todo el día, se pueden programar, esta me interesa, esta no, qué chévere este tema. Y así se agendan para asistir a este foro. Línea abierta, 301-786-9174, nos conectamos con nuestro video en paso a paso. Ahí está nuestro video, intenta alcanzar la luna y tocarás las estrellas. Pues con esto de que los sueños se cumplan, allá hay que apuntarle, intenta ir a Marte y posiblemente lleguen a algún otro país a realizar sus sueños. Muchísimas cosas de qué hablar con este tema, todos queremos que a los hijos se les cumplan los sueños porque los nuestros con ellos ya sí sí en realidad. Ya sí sí en realidad. Pues las estrellas de este programa son nuestros televidentes y aquí nos vamos de una vez con nuestra primera llamada. Antes de invitar a nuestra vida real, Paula, mamá de Miguel y de María José, está en el 301-786-9174. Paula, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué edades tienen Miguel y María José? Miguelito tiene cuatro años y medio y María José tiene doce años. Ya sabes cuáles son sus sueños. Sí, sí, y por ejemplo con Miguelito es más que sueños, son metas, esperanzas, fe, porque Miguel tiene una cardiopatía congénita y es oxígeno dependiente, no está escolarizado. Entonces nos hemos comprometido como familia a cumplirle sueños, ir a una biblioteca, que comparta con los niños, llevarlo de paseo. Entonces se han convertido en nuestros sueños, en nuestro día a día, sin pensar qué va a pasar en un futuro, sino en el momento como tal. Entonces ha sido muy bonito, bonito porque nos han enseñado que los sueños sí se pueden cumplir. Paula, pues qué buena manera de abrir nuestro programa. Esa mentalidad del aquí y el ahora también es muy válida y de ello pues vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Gracias por compartir tu experiencia, un abrazo a Miguelito, que todos sus sueños se hagan realidad y que ustedes como familia puedan cumplirlos entre todos. Aquí está nuestra vida real. Otras estrellas en nuestro programa, nuestra vida real. Hoy nos acompañan Matías Franco Sánchez y viene con su familia, su papá Elkin Franco y Maricel Sánchez, que están a mi lado izquierdo, y Tomás Vélez Herrera y su mamá Nora Herrera. Bienvenidos, a paso a paso, ¿cómo van? Muy bien, gracias. Gracias por estar acá, el grupo familiar, yo creo que todos ya son parte de la misma familia. Tiene que ver con la institución educativa. Alguna vez estábamos haciendo aquí un programa, entró una llamada que nos habló de la pedagogía de los sueños. Yo dije al aire, tomen nota, porque algún día tendremos ese tema en nuestro programa, y aquí están, para contar la historia. Gracias por compartirla y por dejarnos entrar a sus pedacitos de sueños que hoy vamos a conocer. ¿Cómo inicia todo este tema de ustedes en el camino a cumplirle los sueños a los hijos? Y voy a hablar primero entonces con los papás. Empecemos por allí. Pues, buenas tardes, ¿no? Los sueños de Matías empiezan en el momento en que él empieza a ser inquieto, a mover una cosa, a coger la otra, a preguntar por aquello, por lo otro. Empieza sobre todo a interesarse mucho por la música. Entonces, desde niño le gusta como la guitarra y empieza todo ese proceso empírico, porque en vista de eso, pues, hablamos y dijimos, bueno, vamos a ver si va a entrar a una escuela de música o algo. Como a los dos años empezó a tocar, a esa misma empezó a deletrear y a hablar, pues, a través de los libros. Y él, en medio de eso, dijo que no quería, que lo entramos a una escuela y empezó a mirar a internet y a escuchar y a practicar desde ahí. Entonces, desde ahí empezamos como con eso, muchos tropiezos porque inicialmente en la escuela pública se encontró con unos docentes que, pues, que lo frenaban a tal punto donde lo retaban y le decían que si es que él sabía más que ellos. Entonces, eso para un niño debe ser muy frustrante, si es para uno, como adulto que le digan eso, ahora para un niño. Entonces, empezamos esa búsqueda de otro espacio en donde empezaron a fortalecer todas sus inquietudes y a brindarle esa posibilidad de que él se realizara en medio de esas búsquedas. Y fue allí donde, por medio de un amigo, nos comentaron, pues, que el hijo de él estaba en la institución Educativa Paraíso de Color. Y es allí donde llega ya a cursar su cuarto año, tercer, cuarto año y quinto ya ahora. Y ahí va. Y Matías, ¿cuáles son tus sueños ahora? Pues, bueno, yo tengo en mente, a mí, pues, como ya han dicho, a mí me gusta mucho la música. Pues, la música me parece algo muy bacano. Me gusta mucho, pues, cuando toco guitarra, también toco con trabajo y varios instrumentos. Yo ni con trabajo le pongo. Me falta el trabajo. Pues, la música, ser un músico, un músico que, pues, sea bien en lo que haga, que le guste, pues, lo que haga. Esos son como mis sueños. ¿Te sueñas qué? ¿Tocando en un escenario con algún artista, tocándole a algún artista o para algún artista, llenando los grandes estadios o qué has soñado? Pues, yo he soñado también porque yo tengo una agrupación. Y también ahí está Tomás y varios amigos. Entonces, yo y ellos también, pues, nos hemos soñado tocando nosotros juntos en algún gran estadio, en algún festival o algo, pero que se nos cumplan nuestros grandes sueños. ¿Cómo se llama la banda? Pues, tuvo varios nombres, pero después de una tertulia que tuvimos. Después de la última votación, ¿cómo quedó? Quedó aislados. Aislados. Aislados que quieren ser incluyentes. ¿Cuál es la historia por acá de los sueños de Tomás? Pues, la verdad fue que desde siempre mi niño, pues, como lo dijiste ahora, o sea, más que el sueño logrado como papás es tener el hijo, ¿cierto? Entonces, ya por ahí ya somos, ya hemos logrado nuestro sueño, pero en este momento nuestro sueño es acompañarlo a él en todas sus metas, en todos sus pensamientos. Entonces, él toca el violonchelo. Ah, ya iba a preguntar yo qué toca a Tomás. Él toca el violonchelo, es un niño muy talentoso, lo quiere mucho en la escuela, él hace parte de la red de música de Medellín. Incluso ya está en la orquesta inicial, entonces, ya ha ido a muchas presentaciones y nuestra mayor alegría es acompañarlo a él, más que en todos los logros que ha tenido en el colegio, porque la profe lo ha apoyado siempre, entonces, cada vez que él va a hacer su exposición, que cumple un proyecto, o sea, para nosotros eso es una alegría inmensa. Entonces, no se comparte solo como con nosotros, sino como con mis amigos, con Mari y con Elkin, que se han vuelto parte de la familia, porque siempre Matías lo estamos apoyando, siempre ellos están juntos, entonces, eso ha sido maravilloso para nosotros. Tomás, ¿y cuál es tu sueño? Pues todo lo que dijo Matías, y, a ver, bueno, pues como Matías dijo, tenemos una banda, se llama En Aislados, pero él se inició en a partir de que cuando Matías y yo nos conocimos, fue un día muy extraño, fue un día, estábamos en tercero, él está como por la pasantía, entonces, cuando yo lo conocí, yo como que leía en los ojos una cosa extraña, como que, oh, ¿qué le pasa a este tipo? Entonces, pues yo, yo sabía, pues, que él iba a ser un buen amigo mío, porque después de un tiempo, él me dijo que él tocaba la guitarra, entonces yo le dije que yo tocaba el cello, entonces ahí como que inició la vuelta de la música, de todo, de todos los sueños, de todo, él, por ejemplo, sabe mucho de fechas, de, bueno, este tipo sabe de todo, es el musicólogo experto en el colegio, sabe, demasiado, es un apoyo también para mí, porque él es un, es mi mejor amigo, tal vez desde hace... Desde que le vi en esos ojos raros, ¿qué iba a hacer? Exacto, exacto. ¿Tienen sueños diferentes a la música, ustedes dos? Pues... O viven, comen y respiran por la música. Pues, no, sí, exacto, exacto. Yo sí, además a mí me gusta mucho de la astronomía y así, eso me gusta, uff, muchísimo. Y pues, creo que pues son como mis sueños principales también. Las dos grandes pasiones. Y también todas las artes, pues, por ejemplo, dibujo, yo también dibujo bastante, y la escritura, libros, poemas y todo eso. Bueno, bien versátiles estos chicos. ¿Qué ha pasado en esa institución educativa Paraísos de Color con el tema de los sueños? Ustedes se encontraron allí con una pedagogía que los ayuda a cumplir los sueños, y creo que han tenido bastantes cosas impensables para muchos niños insoñables, pero no por los niños, sino por nosotros los adultos, que les decimos, nunca va a pasar. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué ha pasado allí? De todo. A ver, cuando nosotros, por ejemplo, empezamos quinto, desde el principio la profesora nos apoyaba mucho, nos decía, sigan y sigan. También nos hablaba mucho sobre los libros, sobre todo un conjunto de todo. A ver, nos hablaba de, por ejemplo, Miguel Hernández, como vivió por allá. También nos hacía pensar. En el colegio, después del descanso, tenemos una meditación. O sea, meditamos y reflexionamos sobre todo lo que hemos vivido. Después de comer, quién es el alimento, quién nos ha servido, de dónde viene, nos hace pensar tan bien. Qué chévere. En los sueños, en todo. En el principito, más que todo, ese libro lo leímos. Hace poco, hace muy poco. Sí, hemos hecho dibujos de todo eso. Hemos compartido. El colegio no es un colegio. Tal vez es como estar en la, no sé, en el cielo y aprendiendo de todo, porque es una belleza de colegio. Yo lo extrañaré mucho. Este es el último año. ¿En qué año estás? Quinto. Es hasta quinto. Nosotros salimos este año. Nos quedan siete días. Lamentablemente. El papá dice aquí que es un paraíso. Ustedes como lo viven como padres y en su casa, lo que se traslada del colegio al hogar. ¿Dónde está para poder ir? Pues, muy, muy bonito. Es un paraíso en el sentido de que, pues, de entrada, cuando la entrevista, lo que le recalcan a uno como padre es que allí lo que se refuerza son los valores. Y, pues, me gustó mucho porque lo que he buscado en Matías es cimentar unos buenos valores y que de ahí parta y surge todo, ¿cierto? Cuando tú tienes una buena estructura, pues, hacia afuera vas a estar bien. Y allí le refuerzan mucho esto. Entonces, le han brindado a Matías mucha seguridad porque, como les digo, los primeros años lo marcaron mucho, donde lo dejaron muy atrasado. Ay, pero me han dejado a mi plop con que es hasta quinto. Sí. O sea, ya después empiezan a pasar cartas irrevocables de renuncia a ser adulto. Sí. Y siempre mí. Bueno, pero cuenten qué sueños han cumplido allí dentro de la institución, Matías, porque creo que han ido hasta la NASA, ha vuelto, a Júpiter, a yo no sé a dónde. Hay unos grupos, creo que en el 2015 también fue, que fueron a la NASA y varios años también. Por ejemplo, nosotros este año, desde el principio de año, nos proyectamos una idea, pues, muy bacana. Un sueño. Sí, un sueño. Eso fue como de, por pasos, primero la idea, después se convirtió en el sueño que se está realizando. Sueño colectivo. Que fue como una, pensar, tuvimos varios sueños, por ejemplo, el de hacer como una película. Una película que lo llevamos pensando desde el principio de año, que hasta ahora pues apenas lo estamos como realizando, editando, todo esto. Y un sueño cumplido, muy bacano, uf, fue el de Villa de Leyva. Nosotros, pues, con el proyecto de emprendimiento del colegio de las ventas, pudimos hacer nuestro sueño de ir a Villa de Leyva, a una parte que es Auromira. Que conocimos eso, pues, porque, por una, otra parte, Auroville, en la India. Es como el Auroville, pero de acá, de Colombia. Y veracas ventas tan productivas. Sí. De lo que es el emprendimiento. Ajá. Y qué es lo que está próximo, tal vez, a ocurrir con el patarroyo, no sé qué, cuál es el cuento. A ver, es que lo que pasa es que los niños de transición son, o sea, todos los grupos son unos retesos, todos piensan. No, no, no se quedan, por ejemplo, que usted pone una división y que digas, tiene que hacer esto y ya. O sea, no, se lo mentalizan, se lo ponen y hacen que una división sea mágica. Por ejemplo, en las ventas, las ventas uno tiene que hacer 15 divisiones semanales, pero no mentalizaban que eso era lo que debía buscar. Esfuerzo, que solo con esas divisiones podíamos llegar aún más allá, en un futuro. O sea, ustedes logran que las divisiones se conviertan en multiplicación. Exacto. Yo necesito esa forma. Yo necesito esa magia. Muy buena, es muy buena. De la magia. ¿Qué es eso tan genial? ¿Y entonces? La de transición. Entonces esos niños, un niño no sé quién preguntó qué era un huracán. O sea, los huracanes, entonces... ¿Cómo se forman? Exacto. Entonces el niño le dijo a la profesora, y es solo una pregunta, se forma todo el espacio del colegio. Todo es como una armonía, todos los niños son muy especiales, todos somos amigos, somos todo. A partir de esa pregunta se generó un proyecto de investigación, con el que se ganaron un concurso para participar por un premio que entrega el propio don de aquí en Patarroyo. Sí, en Patarroyo, sueño cumplido. Mi sueño del huracán. Sí, los de los niños de transición. Desde aquí, uf. Me hace acordar en mi época de estudiante, en Bolivariana, en Ingeniería, había un profesor que le decían el loco. Y así era conocido el loco. Una vez a un estudiante le preguntó, profe, ¿qué es el infinito? Y él cogió su tiza, hizo una línea en el tablero, y se fue como 15 días. Ese es el infinito. Y no ha vuelto ni por otra tiza ni quiera. Ese es el infinito, sí, o sea, así, o más claro. Pero, no, me encanta esa metodología que parta desde los intereses de los estudiantes, porque muchas veces lo que decía yo ahora, nosotros mismos los anulamos. ¿Ustedes han sido conscientes con base en esta metodología de que a veces sí? O sea, lo que pasa es que nosotros siempre hemos contado con el apoyo de los profes. O sea, allá siempre ha habido la comunicación. O sea, es una familia, porque pongamos la profe sabe quién es el papá, quién es la mamá. O sea, no simplemente que llaman a un listado y es fulanito. No. O sea, ella sabe la familia, cómo se constituye, cómo es el apoyo. Entonces, siempre nos mantienen a nosotros vinculados en todos los proyectos. Entonces, con mayor razón, nosotros a ellos los apoyamos. ¿Cuántos estudiantes son por salón? Son poquitos. Sí. El que tiene más estudiantes apenas tiene 30. Ellos en este momento en el salón son 19 niños solamente. Entonces, pongamos las mamás, sabemos quién es la mamá de tal, cómo se llama ese niño, tal cosa. O sea, pongamos que sí, que si necesitan un apoyo, uno va, los recoge. En este mismo sentido, ¿ustedes saben de los sueños de sus compañeros? Pues todos son los, los sueños de los compañeros son los de nosotros. Todos somos un grupo, todos soñamos en una misma idea de que algún día, que algún día iremos en al infinito. En algún día. Voy a ver que no vuelva a la casa. Ya sabe, y a mí no me echan la pulpa, que solo conté una historia de la vida real. No voy a dar idea, no voy a dar idea. Que iremos por nuestros sueños, que nuestro corazón nos guiará, que no solo es el pensar y ya, no solo es dar cualquier cosa, es mágico, es inexplicable. No sé de qué irá. Pero Matías, así como ustedes quieren ser grandes músicos, cada uno desde lo que hace, yo sueño, por ejemplo, con que algún día ese proyecto de la red de escuelas tenga un Nobel de la Paz, porque a mí eso, pues, y esas escuelas del Inder me parecen una cosa única. Sí, es verdad. Pero paréntesis y cuña hecha, yo lo voy a postular cuando sea alcalde. ¿Qué sueños tienen tus amigos? Así como tú, el de la música. Pues mis amigos, mis amigos, pues, yo sé... ¿Lo por sé? Ah, pues bueno, de, por ejemplo, un compañero, un amigo mío, muy amigo mío, Tommy. ¿Otro? No, otro, porque ese es Tomás. El otro es Tomás. El otro es Tomás. Tomás tiene un sueño muy bacano. Él le gusta mucho lo de los cómics, él lee mucho cómics, películas de Marvel, y él, pues, le gusta bastante eso. Él nos ha llamado varias veces como para hacer un proyecto de cómics. ¿Cómoics musicales? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Esa es la idea. Vemos, pues, la idea. Sí, sí, sí. Pero es por la música en el cómic. No, ¿quién? Se iba a imaginar el de la musiquita de... Tarán, tarán, tarán. Y vea dónde llegó. Sí, y bueno, de hecho, esta mañana en el colegio Tommy nos dijo, vea, hagamos el cómic y publiquémoslo a ese teléfono que publican los cómics. Y bueno, yo a unas personas les parece que es como, uy, qué locura, qué cómics, que van a postular eso por allá, por acá. Y pues, eso es el sueño que él quiere tener. A mí me gusta mucho y yo lo apoyo porque es algo de cada uno. Y bueno, y además, a mí también me gusta mucho esa parte, además de la música, películas y todo. Pues, muchas gracias, la mamá. Sí. ¿Iba a decir algo? Me parece que parte de los sueños también es la posibilidad de que crean en sus capacidades, ¿cierto? A veces como adultos nos quedamos como en el mundo de lo imposible y ellos nos dan las soluciones prácticas. Entonces, creo que Paraísos ha sido la oportunidad para Matías de desarrollar sus propias capacidades, ¿cierto? Donde, lastimosamente, en un sistema educativo que a veces frustra esos sueños. Entonces, como llegar a un espacio donde todo es bienvenido. De hecho, a veces yo le digo, pues, como a mi esposo, es que es muy loco que la profe, pues, les propicie todo esto. Pero vamos ya al resultado y son cosas maravillosas porque ellos vuelan y hay que dejar volar esos sueños. Me encanta. Ahora, ¿cómo hacen los profesores para hacer eso? Lo vamos a averiguar después del corte. Cuando nos concentremos en la pedagogía de los sueños, entendamos qué es, cómo se aplica y cómo, como padres, podemos usarla tal vez con nuestros hijos. A ustedes, gracias por compartir la historia. Espero que se prolongue el paraíso y lleguen al Edén y... Y estaré atento a la producción musical de Aislados. Exactamente. Muchas gracias. Muy atentos, muy atentos. Muy buen testimonio. Así es. Estaremos en China próximamente. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos. A ustedes. Muchas gracias. Nos vamos al corte con el dato que hoy nos dice. Se podría pensar que los sueños de tus hijos no son realistas. Ese es el adulto negativo dentro de ti. Tú debes creer en tus hijos porque ellos creen en sí mismos. Y es probable que tú seas el único apoyo que tengan. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Sofía y David, que literalmente está cumpliendo su sueño, otro tipo de sueño. Están en nuestro Mámaras. Y ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Pueden comunicarse también con nosotros hoy en el 301-786-9174. 301-786-9174. Hoy hablamos de los sueños, de cumplir los sueños, de la pedagogía de los sueños. Y aquí están nuestras expertas en Paso a Paso. Nos acompañan hoy Jennifer Tuberquia y Diana Lucía Restrepo. Diana, directora y fundadora del Centro Educativo Paraísos de Color desde hace 20 años. Jennifer, docente de este Centro Educativo del Grado I. Además, mamá de Samuel. Sí. Y Diana, mamá de Eduardo. Así es. Bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí a compartirnos esto tan bonito. Pues que ha dado resultados como los que acabamos de ver como tan sorprendentes en una época compleja. Y en medio de tantos cuestionamientos que aquí a lo largo de estos cuatro años tal vez nos hemos hecho frente al sistema educativo. Aparezcan cosas como la pedagogía de los sueños. Eso parece un sueño. Que es real, que es real, que existe. Y que hoy las tenemos aquí hablando de esto. Muchas gracias. Por traer un plástico al paraíso aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué es esto de la pedagogía de los sueños? La pedagogía de los sueños es, digamos que es una forma espontánea y natural de vivir la vida. De disfrutar el día a día con lo que somos y con lo que tenemos. Estamos en la Comuna 4, por allá por los lados del Jardín Botánico. ¿Y qué hicimos? Pues inventaron una estrategia en donde los niños estuvieran cómodos, tranquilos, relajados. En esta época tan convulsionada, tan complicada. Entonces lo que dijimos, bueno, hace 20 años, ¿cómo vamos a hacer para hacer algo diferente? Algo que, donde el niño quiera venir a la escuela, donde el niño no se quiera ir, no quiera terminar el viernes y chao. No quiera que se le acabe quinto. Yo nunca había visto eso. Entonces lo que queremos es que el niño tenga un poquito, ese capítulo de la infancia, que es definitivo, que es para siempre, todo lo que se construye allá. Quisimos decir, bueno, vamos a armarlo de tal manera que el niño direccione, perfile y construya sus propios sueños y proyectos, los suyos y los del grupo. O sea que esa pedagogía de los sueños es propia. Ustedes la inventaron, la crearon, no es que trajeron la pedagogía de yo no sé dónde y la adaptaron a la institución educativa. No, la han ido construyendo. La hemos ido construyendo gracias al equipo de trabajo. Tenemos un grupo de profes que siempre trabajamos todos junticos con la comunidad, pero el grupo de profes provee. Y digamos que la frase de la pedagogía de los sueños viene desde allá, desde Carl Sagan, cuando él dice los sueños son mapas. Entonces en el 2012 cuando fuimos a la NASA, alguien nos dijo que Carl Sagan, el doctor Sagan había dicho que los sueños son mapas, porque son mapas mentales que usted se proyecta allá y hasta que usted no los cumpla, no descansa. Entonces adoptamos del doctor Sagan esa frase, la acuñamos y dijimos, bueno, y esto con pedagogía, sueños y pedagogía, ¿qué traduce? Y se vive en cada salón de clase. O sea, uno ve el resultado con Matías y Tomás, uno los oye hablar, los oye hablar con mucha madurez, con mucha claridad, pero ¿cómo se logra, Jennifer, esto desde los primeros años? Eres profesora de grado primero, ¿cómo se construye esto con niños tan pequeños? ¿Pensaría aún? Yo pienso que es esa conexión que hay entre los estudiantes y la docente en el aula, ¿cierto? Cuando hay una persona, un adulto dispuesto a escuchar a los niños, a escuchar sus necesidades y hacer cosas diferentes, no solamente por cumplir un currículo, por cumplir unos estándares, por cumplir unos derechos de aprendizaje, sino escucharlos y ver qué necesidades hay en ellos. O sea, cuando hay esa conexión, surgen muchísimas cosas, cuando hay una disposición, cuando estamos atentos a todo lo que pasa en el aula. Por eso, desde los primeros años, nosotros, ¿de qué nos llevamos de la mano la literatura? Entonces, con la literatura desde el nivel jardín, que es el primer nivel que tenemos, los chicos empiezan a enamorarse de la lectura. Entonces, cuando llegan a primero, para mí es mucho más fácil, mucha gente dice primero, como es difícil enseñar a leer, enseñar a escribir, eso es muy difícil. Lo que hemos hecho es que, para mí es más importante que el chico se enamore de la lectura, sea tan interesado, que aprenda por su propia cuenta, o sea, que aprenda por su propio interés. Entonces, no que él piense que tiene que aprender, que en marzo tiene que leer, en marzo no. Para nosotros, lo más importante es que el niño se conecte y de ahí surge el entusiasmo del niño para aprender. ¿Cómo lo hemos hecho, pues, los últimos años? Con una bitácora del fin de semana. Cuando el niño escribe, aprende a escribir y a leer a partir de sus intereses, de lo que vive el fin de semana, de lo que le gustó, de lo que lo emocionó, de lo que lo puso triste, porque son todas las emociones puestas, primero en un dibujo, luego en un dibujo más una palabra, un dibujo más una línea, un dibujo más dos, más tres renglones. Entonces, en este momento, yo ya no puedo leer y que le lea, pues, y que el docente, no es que el niño lo escriba, que el docente le lea. Y cuando luego compartimos, tan rico el helado que te comiste el fin de semana, entonces, estuvo buena la película. Cuando el niño siente que hay un adulto que está interesado en lo que él está sintiendo, entonces, ¿qué hacemos? La familia también está vinculada. Entonces, esa bitácora del fin de semana, ya no lo espero solamente yo, ya la esperan los niños. O sea, los niños llegan los lunes, profe, empezamos el fin de semana. Y las familias, si no les mando el cuaderno el martes o miércoles, ay, profe, se nos ha mandado la bitácora. Porque se vuelve una conexión entre la familia, la escuela y el estudiante. Entonces, esos procesos de lectoescritura salen muchísimo más fácil. La conexión que más nos encanta, nosotros aquí, es la que tenemos con nuestros televidentes. Además, otra Jennifer, está en la línea, mamá de Samantha Ideani. Jennifer, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. Te escuchamos. ¿Qué quieres aportar a nuestro tema hoy? Sí, quería compartirles de la pedagogía de los sueños. Mi hija es compañera de Tomás, de la red de música. Muy bien. Samantha, ¿cierto? Y Feliz es un proyecto súper bueno de la Alcaldía de Medellín con la Universidad de Antioquia. Y ahora está pues en la orquesta inicial. Entonces, quería decirles a todos los padres para que apoyemos a los niños en los sueños que tienen. Jennifer, muchísimas gracias. Gracias por participar. Pues claro, todos los papás queremos que se cumplan los sueños. ¿Cómo está estructurada esta pedagogía? Nos han hablado aquí del proceso de lectoescritura, ahora mencionaron la meditación, pero ¿qué dice el proyecto como tal? ¿Aquí aprenderán o los padres o los profesores tendremos una relación? ¿Cómo se describe, cómo se plantea la metodología? Bueno, la metodología es básicamente lo que les decía ahorita, de una manera espontánea y natural. Los niños llegan y los padres acogen un plan de estudios que dicta el Ministerio de Educación, ¿cierto? Entonces, están ahí viviendo un plan de estudios, digamos que lo legal que vive cada colegio. Pero hay una dinámica del Ministerio donde hay una autonomía. Desde esa autonomía estructuramos, digamos, un plan alterno. Como dice Jennifer, hay mucha lectura y también hay emprendimiento. Con esas dos potencialidades, el niño sabe que algo va a resultar. Entonces, siempre desde la lectura se vuelve como el mejor pretexto para que algo surja. ¿Y qué va a surgir? Lo que el ambiente de ellos genera, los perfiles, las personalidades, los emocionales de ellos, los anímicos de ellos, van proyectando y propiciando, son como un caldo de cultivo para algo se ve. Algo mágico, algo extraordinario puede suceder. Fue así, por ejemplo, como en el 2011, unos chicos estudiando Historia del Arte dijeron, no, nosotros queremos ir a caminar las calles y a respirar el aire, que caminaron y respiraron Miguel Ángel y Leonardo. Y fuimos a Italia, así como de la nada, una entidad nos regaló los tiquetes aéreos porque dijeron, los niños no están pensando en ir a respirar aire, los niños siempre piensan en un partido de fútbol o no sé qué. Entonces, digamos que la lectura es el caldo de cultivo para todo. De ahí nace un cuento, de ahí nace una película, como la están haciendo ellos hoy, está en la fase terminal esa película. Nicolás Munera, que es un compañero de ellos, está, por ejemplo, a esta hora está en el colegio con Tommy, terminando esa película. El salón de nosotros fue un escenario dos semanas. ¿Qué era ese salón? Era una montaña de Legos y todos los propios pasaban y decían, ¡ay, qué es orden este salón! ¡Uy, no podemos barrer aquí! Nadie podía entrar porque ellos decidieron hacer con Lego un escenario tal cual, esto motion, todo lo que se necesita. Y ellos con la tecnología, los programas de edición, las ideas, todos ellos han armado algo. Entonces, hay otro grupo que plantea, por ejemplo, ir a Bogotá con Manuel Elkin Patarroyo y adoptar ese proyecto como del grupo. Digamos que la estructura es el pensamiento de cada nivel, de cada grado. Digamos que la estructura del proyecto es ese anímico conversando de cada uno de ellos, como eso que se está perfilando individual y grupalmente. Digamos que la estructura del proyecto es la potencialidad de los niños de hoy, que son súper avanzados a lo que nosotros tenemos. Yo siempre le digo a los profes que los adultos de hoy, incluyéndonos los profes y los papás, con respeto de los papás y de los profes, no estamos preparados para la inteligencia de los chicos que traen hoy. Yo quería preguntarle, Ana, por eso, ¿cuál es la reacción de los padres? Porque es que, lo decíamos al principio del programa, muchos tenemos muchos sueños. Cuando tenemos hijos, soñamos más que por los hijos, que por nuestros propios sueños. Pero también hay papás a los que desde muy niños se les cancelaron los sueños porque les metieron otras cosas en la cabeza o no tuvieron el apoyo o era otra mentalidad en la casa. ¿Con qué realidad se han encontrado ustedes en los papás de esos alumnos? Siempre hemos encontrado en todos los grupos y durante todos estos años un ambiente total receptivo a los papás. Cuando llamamos a los papás de los chicos que querían ir a Italia, ah, que estos chicos, que yo no sé qué, que este plan, que ir a caminar las calles y respirar el aire Miguel Ángel Leonardo. ¿Y quiénes están de acuerdo? Y los papás, ah, no, nosotros. Pero esos papis no sabían que los tiquetes ya los teníamos en la mano. Eso, creo que no se la creía. Los papás dijeron, bueno, sí. Acá de mi mamá era Venecia, allá Venecia. Cuando ya dijimos que no está de acuerdo, una mamá estaba levantando la mano. Cuando vio que nadie levantó la mano le tocó bajar la manito. Pero todos los papás siempre están sorprendidos de ver, de descubrir o de encontrar, de saber que su hijo tiene tales potenciales que a veces no se han dado cuenta. Qué maravilla. Están dispuestos a participar. Están dispuestos siempre. En este año, el grupo de transición y el grupo de primero participan en la convocatoria Manuel Elquín Patarroyo. De esos dos grupos, el grado de transición va a ir finalista y deben ir la próxima semana a defender su ponencia. Y son dos proyectos que surgen a partir de los intereses de los chicos, como decían ahora Tomás y Matías. Entonces, el de transición es una pregunta de qué son los huracanes. La profesora atiende a esa... Era sencillo. La profe prepara una clase para el día siguiente y explicarle los huracanes son esto, 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 esto y ya. Y ahí terminaba cierto el tema. Pero, ¿qué fue lo que ella decidió? Vincular la familia. Los chicos prepararon unas exposiciones, hicieron conversatorios, hicieron a través del método experimental, con un experimento, con una botella plástica, hicieron un huracán y en la primera no resultó. Los mismos niños de transición se dieron cuenta que al voltear la botella, el experimento funcionaba y sí podían ver el ojo del huracán. Luego, entonces, nos compartieron, pasaron por todos los grupos, contando acerca de su experiencia. La profe de Cindy monta el proyecto a poner el que empatar hoy, y esta semana, la semana pasada, la llamaron que era finalista. El grupo de primero, a partir de una pregunta de un niño, el niño preguntaba, ¿dónde está hoy el sol? En un día nubado, un aguacero, los niños llegaron con sacos, bufandas, bueno, mientras hacíamos la lectura de la mañana, el niño pregunta. Y entonces, de ahí surge, bueno, el tema del ciclo del agua, los estados del agua, era para el segundo semestre, pero ese proyecto resulta en marzo. Entonces, yo me siento y, bueno, o espero hasta marzo, pero se les quita la emoción, pase el tema, ¿cierto? Ventanas de oportunidad. O vengan papás, nos reunimos, está pasando esto, es interesante que los niños conozcan, que hagamos un proyecto de investigación, se vincula, claro. Entonces, empezamos, documentación de la información, experimentación, conversatorios, y por ese proyecto nos invitan, junto con algunos niños de quinto y un egresado, al Congreso Mundial del Talento de la Niñez, y estuvimos con tres niños de primero, cuatro niños de quinto, y un egresado, estuvimos en Bogotá, siendo ellos ponentes en ese Congreso Mundial del Talento de la Niñez, hace por ahí 20 días, estuvimos en Bogotá. El Equín Patarroyo, Italia, la NASA, yo quiero repetir quinto, yo quiero repetir quinto. Vamos a hacer una pausa, vamos con la frase y ya volvemos a nuestro paso a paso. La frase nos dice, el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. La frase nos dice, el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. La frase nos dice, el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Nosotros seguimos hablando de esta pedagogía de los sueños, y quería yo preguntarles, ¿ustedes qué han estado tan atentas a los sueños de los niños? En preguntas tan simples como, ¿dónde está el sol hoy que está haciendo tanto frío? ¿O qué es un huracán? ¿Con qué sueñan los niños de hoy? ¿Cuáles son sus grandes necesidades? ¿Qué han identificado? Muchas cosas, y desafortunadamente muy lamentables. Los niños de hoy, ¿qué sueñan? Que papá y mamá regresen, se reconcilien. Que nazca un hermanito. Bueno, otros que no se separen, ¿cierto? Como todo en una problemática social, en una dinámica que vivimos todos, y que me imagino que es global. Pero los sueños de los niños hoy no son tanto los juguetes y las cosas extraordinarias que pronto soñábamos en otras épocas, que no teníamos muchas cosas. Ellos quieren que su familia esté junta, que mi papá llegue a la casa. Ayer, por ejemplo, registrábamos las novenas porque ya se van a ir para la casa, y un niño les preguntaban, ¿y qué quieren en Navidad? Y un niño decía, que mi papá no se emborrache. Entonces son como esos valores, esos cimientos que estamos como en una crisis grandísima, y los adultos tenemos que repensar en eso. No darles tantas cosas materiales, sino ese afecto, ese abrazo, esa sopa caliente, eso que uno necesita para crecer. Lo que está ahí, cerca también. Ya les explicamos que el sueño es un viaje muy lejos, una cosa extraordinaria. ¿Cuál sería el mensaje para los papás, para nosotros aprovechar también, como esas oportunidades, esas preguntas de ellos, que muchas veces pasan ahí como, sí, papi, yo quiero tal cosa, una pregunta, sí, mi hijo, ahorita después hablamos. Y uno no se vuelve a acordar. Así es, inclusive en estos días su niño decía, que mi papá no chatee tanto. Entonces, yo creo que para los papás de hoy es llegar a la casa y ponerse unos horarios, en este momento nadie tiene celular, que el niño tenga un espacio para él, en donde le digan, ah, ¿cómo estuviste hoy en el colegio? Y el niño, ¿qué hiciste? El niño dice nada. Y se acabó el diálogo, pero hay que ir a investigar qué peleó, qué comió, con quién jugó, quién es su mejor amigo, qué hicieron en ciencias, no sé, cosas triviales que están ahí, pero que ya nadie mira. Ese momentico, leer con el niño un cuento, comer la sopa juntos, eso ya no es tan... Un tiempo de calidad. Preguntarles cuáles son sus sueños, creo que poco lo hacemos, sí, los damos por hechos, por lo que vemos en sus interacciones y en uno que otro juego que eligen, pero nunca entablamos conversaciones de ese tipo con los hijos, ¿no? O soñamos por ellos. ¿Qué sueñas, qué quieres, a dónde quieres llegar? Soñamos por ellos, queremos imponer nuestros sueños, a veces. Yo quiero que tú seas. Yo quiero que tú seas. ¿Cuáles son esos, o tal vez el equipaje que llevan los niños de ahora para la vida, para esta vida que les ha tocado, y de qué deberíamos dotar nosotros ese equipaje para que se cumplan esos sueños? Yo creo que ellos descubran o redescubran qué talento tienen, qué fortaleza traen, con qué vienen a la vida, porque todos traemos algo, pero necesitamos que alguien nos ayude a verlo. Hay veces el niño no sabía que dibujaba bonito, que escribía bien, que podía tener ideas diferentes a los demás. Que el niño tenga un momento para expresar y sentir, para que él conozca y diga, yo soy bueno en algo. Este es mi potencial. Y una vez descubierto, con los de los compañeros, son una fuerza como vimos en Tomás y Matías. Entonces, creo que eso. La profe, ¿cuál sería el mensaje para los papás? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque claramente allá en el paraíso, todo va muy bien. Yo quisiera terminar con un mensaje que deja Silvana, cuando termina la presentación en el Congreso. Silvana, una niña de seis años, muy bien puesta esa muchacha, les dice, les tengo dos mensajes. Uno para los niños, no dejen de hacer preguntas. Ese mensaje lo replicó del mensaje que le deja Mario Pérez en una visita que tuvimos en el ITM. Y para los profes y los adultos que estaban ahí, no dejen de escuchar. No solamente que el niño no deje preguntar, sino que el adulto no deje de escuchar. Creo que con ese mensaje terminaríamos. Y terminamos muy bien. Escuchar, escuchar y preguntar también nosotros. No dejemos de preguntarnos, nosotros, todas las cosas y de preguntarles a ellos. Bueno, y se nos acabó. Se nos acabó. Se nos acabó el quinto. Se nos acabó el quinto, pero mañana sigue el paraíso con un tema, vea. ¿Ese amigo le gusta? El amigo del amigo de mi hijo. El amigo de mi hijo. Ese amiguito con el que anda, ese amigo no me gusta. A usted le dijeron así, no me gustan esas amistades. Pilas. O por el contrario, me decían, esa amiga, sea bien amiga de esa niña, esa niña me encanta. No me gusta. Y no había como química. Junte con ella, vaya fuerte. Llame a aquella para que juegue con ella. ¿Cómo escoger los amigos de los hijos? Es más, nos toca a nosotros cómo más bien llenarlos a ellos de herramientas para que hagan una buena elección de sus amistades, que son bien determinantes para el resto de la vida. Aquí hablamos mañana. Yo porque me junté con usted. Yo no sé. Yo no sé. Chusma. Chao. Mañana nos vemos en paso a paso. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.